¿Cuáles son los síntomas de la arritmia? Los principales síntomas de la arritmia están relacionados con palpitaciones. Quiere decir que cualquier persona puede estar en reposo o estar en una actividad y siente exageradamente una palpitación a nivel del pecho o a nivel del cuello que le genere malestar, que le genere decaimiento, que le genere fatiga u otras veces puede generar dolor en el pecho. Otras arritmias se pueden manifestar con episodios de desvanecimiento o mareos o hay personas que se desmayan de forma súbita y esos son signos bastante graves de la posibilidad de padecer de una arritmia cardíaca. Otros pacientes pueden sentir la arritmia por medio de que se agotan mucho al hacer ejercicio físico. Ejemplo, si la persona antes podía caminar 4 o 6 cuadras y poco a poco siente que hay una merma o una disminución en su capacidad física puede ser indicativo que esté padeciendo una arritmia cardíaca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!